a orar por nuestro hermano y todos juntos pedir a Dios que lo bendiga con la bendición que el Señor entregó al pueblo de Israel allá en el libro de números capítulo 6 a través de Montes Él bendijo a su pueblo las bendiciones de arriba, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo lo más importante es la bendición espiritual y eso es lo que vamos a hacer pero primero vamos a estudiar la palabra para poder aprovechar bien el tiempo hoy que tenemos algunas personas ausentes pero vamos a pedirle a la esposa de Marcelo y a cada uno de los que estamos aquí ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios para usted así se llama el tema mi deleite que preciosa palabra que bueno es deleitarse yo quiero que abra su corazón para que yo le hable y para alguien hay un código o sea hay un mensaje y es para aquel que tenga hambre y sed y que pueda comer la palabra de Dios todos juntos al libro de Isaías capítulo sesenta y dos sin dejar de alabar al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios vamos cobre ánimo pongámonos de pie por favor todos libro de Isaías capítulo número sesenta y dos voy a interpretar algo para ustedes en el nombre de Jesús y dice la escritura en el versículo número cuatro nunca más te llamará desamparada ahí subraya esa palabra ni tu tierra sería más desolada vuelva a subrayar esa palabra oiga desamparada desolada sino que serás llamada efziva significa mi deleite será llamada mi deleite y tu tierra veula oiga esto es desimposado o sea la pidieron a ella el esposo Cristo para casarse con ella vea porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será casada esposada hermano este versículo es rico en abundancia en referencia no solo al mensaje sino al pacto de amor que Dios ha hecho con usted y conmigo en esta tarde usted vino para que Dios me dijera tú eres mi deleite yo me gozo en ti por eso toma su lugar y vamos a estudiarlo cuánto dice gloria a Dios ánimo pueblo de Dios deleite vamos a comenzar con la palabra deleite que significa la palabra deleite delicadeza alegría espirituatía algo exquisito hermano eso es deleite eso significa que de acuerdo a el texto de Isaías significa que Dios quiere enviar tiempos de felicidad hermano amado para nosotros pero es necesario considerar cuál debe de ser la actitud de cada uno de nosotros en la casa de el Señor hermano amado y la disposición de cada uno de nosotros de buscar a Dios hermano amado para que podamos nosotros experimentar este deleite porque el deleite es algo muy agradable amén cuando la presencia de Dios es su deleite y el mío hay gozo hay alegría hay ánimo hay actitud hermano amado de disfrutar la presencia de Dios usted usted ha comido un mango si le encantan los mango cuando está en su punto y usted lo corta el mango y se lo come hermano lo disfruta y el comer ese mango es agradable cuando usted disfruta la vida aún en medio de la lucha de la prueba de los desiertos aún en medio de los problemas hermano que lindo es disfrutar la vida la familia el evangelio el buen comer el vivir con gozo y con alegría hermano amado yo quiero que me entienda que significa deleite y la actitud de cada uno de nosotros en referencia a la palabra de Dios a la presencia de Dios porque aunque sus ojos y los dios no lo puedan ver ni lo podamos tocar él está aquí y si él está aquí se imagina como debemos de reaccionar está el rey de rey y señores señores vamos hermano Jesús está en medio nuestro un ejemplo de lo que significa actitud y poder responder a la presencia de Dios hechos capítulo siete podrá alguien decir con la boca gloria a Dios gloria a Dios hechos capítulo número dos versículo treinta y siete veint hechos prohibido estar en silencio a Dios amado dos treinta y siete bien Pedro bien y empieza a predicarlo a la casa del rey ustedes crucificaron al Cristo de la gloria a su Mesías hermano mire la actitud entonces oído esto o podríamos decir al oír esto se confundieron de corazón oigan oigan la actitud de los hebreos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles vamos varones hermanos preguntan que haremos que haremos ve la actitud de estas personas es que al oír el mensaje de la palabra de Dios fueron ellos impactados hasta ser confundidos de corazón por eso preguntaron que más es necesario hacer ya lo matamos ya resucitó pero cometimos error pecados que es necesario hacer y la respuesta es el siguiente versículo y Pedro les dijo oiga arrepentidos amén arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre no de Jesús de Jesucristo y ahí hay un mensaje tremendo hermanos porque Jesucristo dio la forma y la manera en la que se deben de bautizar oiga para perdón de pecados y recibiréis el nombre del Espíritu santo acuérdense que no estamos hablando del bautismo ni quiero hablar del nombre hermano ni quiero hablar que Jesús dijo que nos bauticemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo quiero hablar de la actitud de ellos hermano que lindo es que aquí Pedro y los apóstoles entregaron la palabra y miraron en ellos que no había indiferencia miraron en ellos interés miraron en ellos la mano de Dios el trato de Dios en ellos y los responsabilizaron les dijeron a ellos arrepiéntanse pídanle perdón al Padre bautícense nada o sea comprometanse ámenlo hermano y ellos al recibir esta respuesta entendieron que había una necesidad espiritual en su vida de arrepentirse y de bautizarse pero no solo hay que bautizarse mire hay que arrepentirnos hay que bautizarnos en agua pero después la vida cristiana continúa tenemos que crecer desarrollarnos ser cristianos maduros irresponsables amén ¿cuántos dicen amén a eso? amén veamos después de arrepentirse y de bautizarse hay que convertirse hermano para que los pecados nuestros sean perdonados y vengan tiempos de refugio o sea tiempos de delicia tiempos de reposo espiritual tiempos del poder y de la llenura del Espíritu Santo de Dios amén veamos Hechos capítulo 3 versículo 19 así que arrepentidos ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios y convertidos ¿para qué me voy a arrepentir? ¿para qué me voy a convertir? mire ya se tomó ya se bautizó en agua ahora 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 santifíquese ahora ame la presencia ame la palabra busquen a Dios eso es lo que está diciendo para que Dios los perdone hermano oiga para que sean bordados nuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia de Dios ¿qué quiere decir tiempos de refrigerio? tiempos de paz ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos la paz que viene del cielo? vaya si no estamos viviendo en un mundo muy turbulento caótico un mundo hermano que está muriendo un mundo terrible que ama la muerte una puntura en lo que le haga Dios pero sabe una cosa me llama la atención porque el refrigerio es descansos es paz del cielo y tranquilidad y yo necesitamos hermano descansar por el trajín de la vida hermano por los problemas las luchas y cuantas cosas necesitamos la paz del cielo y necesitamos hermano amado estar tranquilos serános en la presencia de Dios eso es lo que nosotros necesitamos entonces Dios viene y cuando usted hace su tarea y yo la mía y somos responsables entonces viene Dios y dice yo le voy a dar un mensaje a mi pueblo mi pueblo es mi deleite mire como nos habla Dios Isaías 62 Díganlo a Dios por amor no 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 por amor amén cuando hay amor hay todo cuando no hay amor no hay nada el poder más grande del universo es el amor el poder más grande de Dios es el amor de Dios es lo que nos cambió y nos transformó de tal manera nos amó que Dios es su único hijo oiga lo que dice por amor de Sion amén amén usted mamá Dios está conmigo si yo es usted si yo por amor de mi pueblo no caiga en wow y por amor de Jerusalén su ciudad usted yo los que no están aquí pero que son de Dios no hay el poder o sea no caigaré hablaré hablaré si está diciendo Dios por amor hasta que salga el resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha están conmigo si entendieron ese verso si entendieron ese verso a ver que quiere decir interprétenmelo que le está diciendo a Dios usted si señor por amor ahí empieza por amor de Sion no caigaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación sensual como una antorcha ¿sabe lo que está diciendo el señor hermanos? dice no callaré es que Dios está diciendo no callaré estaré hablando y hablando y hablando y hablando Dios te habla Dios me habla a tiempo y fuera de tiempo Dios tiene boca no solo de paz vivirá del hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no le da gusto que Dios nos habla y nos dice te amo 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 eres mi heredite dale para ti dale para allá no me desanime ahora levántate pelea te da el espíritu tu santo aleluya llamo la gloria él nos ama con amor eterno no callaré estaré hablando y hablando si dice que no se quedará quieto es porque él está trabajando en medio en medio de tu sonrisa y de tu buena actitud y de tu voz hoy estar aquí Dios sabe lo que hay dentro de tu alma hermano de vez en cuando surge en el semblante en el rostro lo más profundo de nuestro ser se exterioriza hay miedos hay temores naturales hermano hay situaciones que nos estorban nos atacan nos molestan hermano amado Dios está trabajando en tu vida y en la mía él sabe lo que está haciendo él no descansará hasta que su obra termine en tu vida y en la mía hasta que su obra sea perfecta él enviará ángeles mientras estás dormida dormido él enviará vida al espíritu santo ánimo 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 a que te diga inyección a que te levantes a que digas gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ángeles gloria a Dios amaremos la gloria de Dios hermano tenemos a nosotros al espíritu santo él nos da ministro y mire lo que nos dice el señor filipenses 1 6 aún los problemas aún las vicisitudes las dudas los conflictos el que comenzó estando personal de esto o sea está diciendo el apóstol Pablo yo estoy seguro de esto de que el que comenzó en vosotros la buena obra ya no la termina ya no estamos cuqueados hermano la terminará hasta el día de Jesucristo adéjense porque Dios hermano amado no nos dejará no nos dejará a medias debemos de alegrarnos porque Dios no nos dejará a medias hermano él seguirá trabajando y trabajando y trabajando como decía y sabía hasta que la antorza hermano resplandezca hasta que usted la luz la luz de Dios de adentro para afuera hermano la luz de la antorza va a dar luz Dios no descansará hasta que su vida y la mía se encienda en el fuego del Espíritu Santo de Dios eso me habla del testimonio tú vas a emanar luz tú brillarás en medio de las tinieblas en un mundo oscuro que no tiene luz de Dios tú brillarás y los hombres brillarán el mando de Dios y los seres humanos dan el testimonio y cuando ven a huir serán impactados llorar porque Dios es real yo necesito a Dios alguien de la radio usted tiene aceite usted tiene luz usted hasta que se encienda nuestra vida de esa manera está hablando del testimonio brillantez pero va a ir graduada hasta que llegue como la luz del sol hermano que tremendo así quien no va a dar gloria a Dios los hombres están cansados de oír palabra iglesias hay en cada esquina y hay inmigrantes casi millones en todo Estados Unidos pero vean la condición espectacular el mundo ya no quiere oír bla 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 es testimonio luz eso es lo que el mundo necesita ¿saben lo que vamos a hacer en predicar en las caídas? luz luz vamos a arrojar luz en medio de las tinieblas aún en la mañana porque lo que él necesita hermano nuestro resplandecer la antorcha ¿qué es una antorcha? la antorcha es una llama es una lámpara un relámpago que tremendo hermano amado esa en el fuego el espíritu exacto de Dios eso es la antorcha el Señor Jesús dijo que Juan era una lámpara y usted y yo somos lámparas cuando los hombres ustedes vean la luz en usted y en mí van a alabar y glorificar a Dios hermano porque Dios existe Él es real Él es verdadero Él es nuestro Dios Él es nuestro Padre Él vive en nuestros corazones Salmo 91 voy a correr en el siglo 14 wow por cuanto en mí ha puesto su amor pero ¿sabe por qué dice voluntario? porque es voluntario si usted quiere lo ama si usted quiere se le da en su presencia si no puede ser indiferente oiga por cuanto en mí ha puesto su alegría ¿cuánto ama usted la presencia? ¿cuánto ama a Dios? ¿hasta dónde usted es capaz de seguir adelante y pagar un precio para que la presencia de Dios permanezca en su vida? por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré necesitaremos usted y yo respuestas soluciones auxilio señor el abuelo si usted extiende su diestra y lo libre lo pondré en alto Dios exalta Dios exige Dios honra a los que le honren pero los que le tienen el poco reciben su rechaza los que lo abandonan y le dan la espalda y oyen Dios escribe sus nombres en el pueblo así dice la Biblia acercados a mí yo me acercaría a vosotros pero si alguien se aparta como el pródigo y no ama la presencia y no se verá el de verdad principios bíblicos hermano Dios no hace nada en contra de la voluntad de las personas hermano por eso yo quiero que me ayude está diciendo te tomaré y te pondré en alto mire por favor te llevaré a las santuras yo quiero que me lleve a las alturas espirituales de él y sabía 62 versículo 2 bueno y dice cómo va la secuencia la gente entonces verán las gentes tu justicia quien es tu justicia Cristo la gente va a ver a Cristo nosotros oiga entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria hermana los doctores la gente de altura la alcurnia la alta sociedad los educados los ricos los preparados lo van a ver lo que hay en una lo van a ver pero vean lo que dice y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará wow nombrará con nombre nuevo porque los nombres tienen un significado profundo imagínense entonces dice no a esta mi hija lo hago un nombre nuevo y esto hermano amado es maravilloso versículo 3 y serás oigan corona de gloria ornamento que arte de Dios miren lo que escogió y miren como nos ha labrado y serás corona de gloria en la mano de Jehová está diciendo en tu vida y la mía están en sus manos no se usa por eso oigan tres y diadema del reino en la mano del Dios tuyo interperto corona diadema ornamento ha hecho Dios algo glorioso belleza brito hermosura iglesia te están diciendo eres hermosa eres hermosa costaste hasta la última vuelta de la sangre de mi hijo jesucristo 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 una honra y nos trabajemos para Dios bueno esto es cuando la iglesia entiende esta identidad vamos a pasar el paso de Dios Dios va a meter la mano y nos va a arrebatar cuando la iglesia sea arrebatada estará hermosa desde la cabeza hasta los pies ha visto las novias hermano un año preparando a Estel para que se casara con el rey de suelo un año de preparación se imagina como llegó resplandeciente brillando como el sol y cuando lo dio el rey su hermosura lo impactó y la iglesia versículo 4 dice por eso Dios te dice ahora si va a entender este verso nunca más te llamarán desamparado oíste tú ya no eres lo que eras ni yo como nuevas criaturas ni tu tierra será más asolada el señor reprenda el día usted está bendecida bendecido estamos bendecidos en Victoria y somos hermosos a los hijos de Dios la iglesia es su deleite él se goza Dios te tuve el rey llame de todos ofrenda de palmas a nuestro rey mi deleite está en él para el señor la iglesia ya preparada lista para ser arrebatada es una iglesia en la cual él se deleita pero yo hago una pregunta si tú y yo somos un deleite para el señor hermano amado oiga para nosotros él debe de ser nuestro deleite salga capítulo 1 versículo 1 bendito y bienaventurado bendito el varón que no anda el consejo del malo ni está en camino de pecadores ni en la silla de escarnecedores se sienta este es un hombre y una mujer de Dios un hijo una simiente que no participa con el mundo y está consagrado a Dios pero oiga lo que sigue verso 2 sino que en la ley en la palabra de Jehová está su como dice no lo oigo no salta quiere decir que si tú y yo para él somos su delicia entonces él para ti para mí que significa hermano todo él también es nuestra delicia amén 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 él es nuestra delicia nos gozamos en su presencia y en su ley como dice nuestra delicia usted piensa en el Señor en la mañana a medir y en la tarde porque lo ama y cuando alguien ama está pensando en el amado en la amada en el día y de noche ¿cómo sabe? porque amado porque ama a Dios entonces hermano para mí cuando yo leo esto regreso a Isaías 62 y entiendo que si usted dijo para él somos su delicia entonces él es nuestra delicia y mire lo que dice ahora en el versículo 5 ¿cuánto dice gloria? Dios Dios ánimo pueblo qué barro las bolas es algo no, no, no casarse es poderosísimo y él lo inventó él lo inventó pues como el manser el novio joven el amado se casará con la virgen con la amada con la amada se casará contigo tus hijos y mire el deleite y como el gozo del esposo con la esposa uy, uy, uy el malo el delito pero la mujer también se tiene que beber así se gozará Dios mío mire lo que nos está gritando me gozo contigo ahorita Dios está sentado en su trono y nos está viendo y me están grabando y Dios está viendo tu rostro y Dios está viendo tu cara que no estás agujado tú estás gloria Dios gracia tu presencia es lo más grande te alabo te adoro te bendigo te exulto mira Señor te voy a dar una oferta de palmas porque en el derecho de ti déjame palmas 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 gracias gracias gloria 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 Dios Dios el matrimonio de Cristo con la iglesia es un matrimonio de fe es un matrimonio glorioso ahí no habrá divorcio prohibido porque dice Miqueas que nos aborrece el divorcio oiga esto como ya el tiempo está corriendo voy a correr yo también cantá ese capítulo número cuatro qué rico es el amor como papá el mula lo vea es un profundo lo pone a uno a arrastrar la cobija por el calle hermano y hasta va a ver a uno dormiendo pero vea por favor mire esta mujer ¿de cuánto no sabía lo que era el amor? ah Dios mío me están dando el gozo mire como andaba enferma andaba con los ojos así visca hermano cursados no 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 es que esto sale impresionante mire cuando habla levantate aquí y ven austro pero vea lo que dice el poder del amor mi cuerpo mi cuerpo físico mi alma mi espíritu necesito el amor esplendan sus ojos ven mi amor es que me ama yo lo amo con todo soy capaz de morir por usted mi cuerpo me cojo de morir mi corazón y tú no sé soy mi alma te ríjate me está diciendo amable envíale juntos yo te amo con todo eso me está diciendo el amor y sabe quien es el amado en la iglesia quien es el amado Cristo mire como nos amó se me pegó a la muerte hasta la última gota de su sangre yo no sé si médicamente ha escuchado usted la muerte más dolorosa que puede existir cuando se contraen todos los músculos del cuerpo físico y por aflicción mueren hermano amado como murió Cristo Jesús en la posición que estaba pero una muerte tan terrible que los últimos segundos de su vida aún no había un sufrimiento dijo padre prepámonos los favoritos no saben lo que hacen hermano por eso quiero que usted vea el siguiente versículo por favor si están amables cantares ya hablé del amor y se apagó todo ¿a cuál te le dio el amor? uy 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 estaba asustado ¿dónde ando? ¿dónde ando? ¿quién anda? cantares cinco ya voy a terminar ya voy a terminar yo vine a mi huerto oh hermana esposa mía oiga oiga ¿lo tiene? tiene a ver ¿cómo dice este voz alta? yo vine a mi huerto oh hermana esposa mía espérame hasta ahí porque quiero eliminar esta palabra porque hay otra porción bien bonita ¿qué más dice? he recogido mi mirra wow ¿alguien ha olido el aceite de mirra? que exquisito termínenlo por favor y mis aromas he comido mi panal y mi miel mi vino y mi leche he bebido comer amigos beber en abundancia oh amados bien en abundancia deléjense el amor te puede rellagar es una dimensión es un poder cuando te toca hermano el amor es algo profundo está hablando del amor yo no lo voy a interpretar todo porque ya terminé pero hermano me gustaría interpretarlo todo pero sabe una cosa dice otro último versículo que Dios tiene abundancia de delicias para su pueblo mire habla del huerto habla de la mirra habla de los aromas habla de panal habla de miel habla de vino habla de leche cada una de esas cosas son representaciones la leche hermano la miel la revelación la palabra hermano luego dice he bebido comer comer a Dios mire 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 nos sirve la mesa mire nos dice el señor que les preocupa que les estorba que les pasa el señor el señor eso venimos él se está gozando con nosotros y nosotros también tenemos que gozarnos con él esto no hay nada más grande hermano que Cristo Jesús no hay nada más grande que Dios en tu vida y la mía el señor como el tiempo ha avanzado último verso y tenemos 15 minutos para la luna pero vean el último verso ya no es claro miramos ahí hasta un sonso un bobo un leo cualquier persona le debe decir esas palabras hermano abre los ojos que se reacciona y siente quien no va a reaccionar ante el poder del amor porque tiene que estar muerto oiga oiga es como nos dice que hermosa es porque Dios le habla a la iglesia palabras de amor porque la iglesia es una mujer a la mujer si usted le habla al oído la mujer es audible recuerda a la serpiente cuando yo con él entonces a la mujer usted dígame que linda que hermosa son palabras que entran penetran hermano y desatan una revolución la transforman y la ponen en su punto y dicen ah si es cierto si soy hermosa porque no hay mujer fea no es algunos varones somos bellitos pero la mujer es toda son hermosas son lindas es una creación especial el Dios a eso pone unas gracias unas virtudes impresionantes todo le dice el amado a ella la enamora que hermosa es y cuan suave oh amor love usted se recuerda el trato ese que ese y todo sorrido accidentalmente y andaba persiguiendo si sabe ah hermano decía pero que amor en ese capítulo hermano que hacía lo imposible que hermosa es y cuan suave oh amor nos están gritando Dios delitos Dios faltan 15 minutos para la termine nos está diciendo en esta tarde yo me deleite en ti yo me gozo tú eres especial yo te hablo con amor eterno amor incondicional ese amor no se puede medir ese amor es más profundo que el mar ese amor hermano es más alto que los cielos ese amor es desde la eternidad hasta la eternidad ese amor hermano amado no es como de nosotros los seres humanos es infinito es un amor que vibra es un amor que cambia es un amor que lleva acción es un amor que tiene poder eres el autor del amor eres el autor de la vida bendito sea el amor de Dios mi alma alaba a Dios y que sea eres hermosa y que sea ahora te vienen a acusar ni a asustar ni a apuntalar con el dedo no me tomo el amor te dice yo te amo con amor incondicional así como eres es un amor eterno es un amor que te tengo desde antes de la creación del mundo desde el vientre de tu madre hasta las canas que sigo amando te amará hasta la tumba y después ya estarás conmigo en mi presencia no hay amor malgrate que el amor de Dios hermano amado desde donde sea la persona hasta donde se pone lo invito a ser el amor de Dios mi alma amada a Dios el dolor me amí cuando estaba muerto perdido en el mundo si te pago y te compadre de vos el amor de Dios en las elecciones delante que leamos que el golpe se sopera el amor de Dios cambia el amor de Dios es una dirección el amor de Dios me aloca me hace gritar me hace clamar me hace alabar me hace alabar que lindo hermano el que tenga el amor del hombre de gloria vamos nadie se ve diferente amelo leícese leí el amor de la gloria mujeres amén a la mano de su alma mujeres de amor mujeres de la sombra mujeres el amor de la gloria te amo te amo que te oiga que te oiga que te oiga te amo si no fuera por el amor de Dios es donde estuviéramos sucedido el día de hoy por esa razón por amor a su nombre vamos a perseverar a seguir adelante y vamos a pedirle todos todos con amor a Dios que bendiga nuestro hermano Fernando porque nuestro hermano Fernando va a partir y vamos a entregar el tiempo a Miguel pero antes de entregárselo son 12.50 vamos a tomar unos 2 o 3 minutos para que nos ayude con una alabanza a ellos primero yo quiero que oremos hoy faltó bastante gente no importa los que estamos aquí vamos a hablar con mi hermano Fernando a soltar una palabra hermano aquí hablo con la bendición y mientras él viaja vamos a estar orando y clamando para que Dios lo guarde y lo proteja de todo peligro y que viene con bien y ya lo bendiga amén vamos a ponernos por favor de pie y mi hermano Fernando si es tan amable delante de la presencia de Dios para poder orar por usted yo tuve el privilegio de bautizarlo en agua tenemos un buen recuerdo de nuestro hermano y vamos a pedir al padre que se manifieste y se glorifique vénganse en él venga 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 carita por favor casas venga usted también es parte del ministerio Anita hermano venga ellos nos van a ayudar muy suavecito van a dar un fondo musical todos aquí vamos a hacer un círculo familiar un círculo de amor nos vamos a acercar todos él es nuestro hermano mire no tenga pena él es hijo de Dios usted con libertad lo puede bendecir yo voy a poner mis manos sobre él voy a soltar la palabra de números capítulo 6 vamos a enviarlo con la bendición no tenga pena ponganle sus manos después de que no termine de orar por él y todos lo vamos a bendecir levanten sus manitas al cielo por favor eso es padre en esta preciosa tarde tu palabra dice en números capítulo 6 la bendición sacerdotal de Moisés ahora Jehová te bendiga haga resplandecer su rostro sobre ti guarde tu entrada guarde tu salida te proteja de todo mal ponga favor y gracia sobre ti abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ti la lluvia postrera y la lluvia tardía padre en el nombre poderoso de Jesús bendígalo con la bendición del cielo la bendición de la tierra levante un vallado de ángeles protéjalo de todo mal bendígalo y proveedale llévele con bien en el nombre poderoso de Jesús derrame sobre él haga resplandecer un rostro sobre él usted se le dedica a este joven este joven padre los cielos de amor desde la niñez usted ya ha permitido vivir la vida ahora declaro sobre él palabra de bendición padre decido bendecido para bendecir ahora llévele desea su espíritu su ángel delante de él padre abra cuenta de tal manera que lo oye más y más y más y se dedique y allá provee un lugar donde él se congregue ahora lo bendecimos y declaramos sobre él que su bendición señor será llevada a cabo usted es un Dios de planes y propósitos lo ponemos en las calmas de su mano mis hermanos y yo declaramos sobre él bendiciones ahora sí venga por favor bendígalo déjame sus manos lo enviamos padre hasta Génesis o protéjalo lo bendecimos lo amamos a él aprendimos a amarlo en tan poquito tiempo que lo conocimos ahora vaya con Dios y Dios la bendición hemos sido bendecidos para bendecir declaramos que la sangre de Cristo Jesús es rociada desde la cabeza hasta la planta de sus pies ahora que su amor sea derramado sobre él padre y gracias y gracias está delante de la presencia de Dios Dios te trajo a este ministerio a esta familia para que experimentaras eres especial y el Señor se despejate en ti sigue adelante persevera como soltado de Jesucristo pene la buena batalla de la fe ánimo porque no estás solo tu sueño se cumplirá todo lo que necesitas está en la presencia de Dios y llévate la opción llévate la palabra llévate la transmisión ahora 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 amén tenemos unos minutos ahora mientras pasa su lugar vamos a terminar vamos a terminar de Cristo con su iglesia todos vamos vamos con su iglesia estamos invitados vamos 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, los que ofrecen, los que ofrecen, los ayudan, y es que ofrecen por la de la luz. ¡Gracias! 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 Y vamos a las pedir con palabras de oración. Vamos a las gracias a Dios por la palabra. vamos a pedir que Dios nos bendiga si alguien tiene en su corazón el deseo de bendecir a mi hermano Fernando bendígalo allá afuera si tienen posibilidades bendígalo y ya se va bendígalo y luego nos vamos a despedir y vamos a pedir a Dios que nos dé una semana de bendición y vamos todos juntos amén denos palabras denos palabras de la oficina gracias 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 gracias